¡Qué tranza, Banduki! Bienvenidos al canal de Pomosh Play. Hoy vamos a aventarnos un partidito de FIFA con la racita para que prueben un poco del poder de estas afiladas garras. Yo quería jugar Marvel a Vice, pero digamos que no me llegaron al precio. ¡Chial! ¡Condenadas moscas! No sé por qué hay tantas aquí. Debe de ser la temporada. Son más castrosas que una americanista con internet después de ganar un clásico, me cae. Vean nomás que qué paso tengo ya en mi Ultimate Team. Neyvar, Muglish, Grandique, Arturito Viral, la pura crema y nata, carnal. Así no hay forma de que pierda. ¡Ay! Dejenme ir al baño antes de empezar a jugar porque tengo un asunto pendiente. Hay que estar bien relajados al momento del juego, ¿eh? ¡A juego! ¡Miren nomás qué jugadones me cargo, carnales! Si así jugaran mis pumitas, me cae que seríamos superlíderes sin pedos. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Golazo! ¡A huevo! ¡3-0 y contando! ¡Pobre carnal! Me cae que se es bien pinche matracón. A ver, veamos qué dice el chat. ¡Pujosh! ¡No seas güey! ¡Tú eres el que va perdiendo! ¡Otra vez te pasaste de combustible! ¿Cómo ven a este carnal? ¡Ya me quiere trolear! A ver, este compa dice... ¡Hora, méndigo gato atascado! ¡No sabes ni para dónde tiras! ¡Vas perdiendo y crees que vas ganando! ¿Otro bromista? A ver, a ver, a ver, otro que está aquí escribiendo dice... No tienes ni idea de cómo se juega al FIFA. Te... Te están dando un baile en sí... Te están dando un baile y encima festejas. ¡Ache! ¡Hijos de Toña! ¿Cómo que me están dando un baile? ¡No me digan que... ¡Ache! ¡Ale! ¿Yo era los otros, carnal? Ahora sí que ya bailó Berta. Esta cruzazuleada ni a mi amigo Chemo se la había visto, me cae. Ni con una flotilla de árbitros del méndigo Willy remonto este partido, carnales. ¡I'm sorry! No, no soy sorry el del Atlas, ¿sí? Ahora sí, este juego sí lo tengo que ganar. Ahora sí no hay excusas. Vámonos recios, carnalitos. ¡Mía, mía, mía! ¡Gol! Pues a huevo, si soy un supercrack para esto del FIFA. No se los dije, carnales, se los dije. ¡A huevo! Veamos qué dicen en el chat. Ahora sí. Eso no es FIFA. Es Fortnite. ¿Y acabas de dejar tirado a tu equipo? ¿Cómo? No me digan otra vez que ando imaginando cosas. A ver, aquí dicen. ¿Por qué narras tu partida de Fortnite? Es como si estuvieras jugando fútbol. Fútbol. Sí, ale. Con razón sentía el control como que no me respondía tan bien. Ya decía yo que esos fogonazos iban demasiado matones. Pero ¿a poco no estaría chido un Fortnite futbolero? je, 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 je. A ver, este mensaje dice... Sumosh, está diciendo Willy en directo que te reta a un partido de FIFA que no eres rival para él. ¿Neta, carnal? ¿Eso dijo la condenada Willa? Dígale que en el FIFA no puede comprar árbitros, que no la crea de hule. Y con gusto le juego el partido que quiera, pero... Será otro día porque... Hoy traigo mucho sueño, carnal. Ya son muchas horas streameando. Me siento como si hubiera visto tres juegos seguidos de mis pomitas en CO a pleno mediodía. Ahí verán. Chiali, ni un oso gris le aguanta un somnífero como ese. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden suscribirse. Y nos vemos la próxima. Ay, no sé qué tienen estos pomitas que caja, que los veo. Ay, me entran unas ganas de dormir que simple... Ay, que simplemente no puedo... ...co... ...contenerme. Ay... Venén... Ay... ... Ay... ... ... ¡Gracias!